Y este es tema de... Vengo de un desierto donde nunca brilla el sol Donde una caricia sabotezca para el alma Tengo la boca reseca de besos Tengo las manos vacías y sueño Con quien podré yo calmar mi deseo de amar Al fin, porque vaciado mi ser entregando Lo que doy hoy si mi piel está amando No me reservo una gota, prefiero morir así Sediento de ti Fue que dibuje la lluvia sobre tu pasión Sediento de amor Hace tiempo yo esperaba una mujer así Sediento de ti Y en lo volver delante de tu seducción Sediento y feliz cuando calmas tu deseo Mojándome a mí Antes yo era un ser diferente Nunca nadaba contra la corriente Tú me enseñaste que amar es odiar lo común Y crear un mar de ganas de sexo prohibido Y crear un mar de ganas de sexo prohibido Donde navegan mis cinco sentidos Para perderme contigo Para perderme contigo Naufragando hasta quedar Sediento de ti Fue que dibuje la lluvia sobre tu pasión Sediento de amor Hace tiempo yo esperaba una mujer así Sediento de ti Y en lo volver delante de tu seducción Sediento y feliz cuando calmas tu deseo Mojándome a mí Mojándome a mí Porque me muero de ganas Desde el cielo está vacío Sediento de amor Hace tiempo yo esperaba y no encontraba Quien me diera su calor Me das, me transportas, me llevas A un mundo que hiciste para mí Sediento de amor Y se reseca mi boca si me provocas Siendo deseos de ti Tú me has hecho conocer Que amar es más que querer Sediento de amor Dejé de pertenecerme Para ser parte de ti Y me provocas Con tu boca ¡Avanza! Una y otra vez yo quiero Beber de tu dulce miel Sediento de amor Sinfonía de pasiones Sentimientos y emociones Y entregando el nectal de mi cuerpo Hasta secarme por dentro Y solo de mis fantasías Te daré la más prohibida Quiero deleitar mi cuerpo Quiero llenarte por dentro Déjame sentir Tu rica boca subsidy chelé de ti Y Standard ¡S Season 3! ¡S Season 3! ¡SBooks! ¡S Season 3! ¡S Station 4! Gracias por ver el video.